Siempre el 7 de agosto, sobre todo en Argentina, San Cayetano convoca como amigo de Jesús a todos aquellos que quieren volver a retemplar su esperanza en la confianza en la providencia de Dios. Creo yo que San Cayetano en su vida representó un hombre creativo. No sé si ustedes saben y viene bien para la audiencia. Cayetano era hijo de unos duques de Venecia, creció en Cuna de Oro, estudió abogacía, trabajó en la curia vaticana como abogado y allí se dio cuenta que necesitaba estar cerca de los pobres, en una Roma que estaba muy empobrecida. Fundó primero una congregación de sacerdotes que atendieran a los pobres y después él mismo se ordenó sacerdote y le tocó estar en la peste en Venecia y fundó un gran hospital para los enfermos y los atendía. Pero antes de eso como abogado había intervenido en la paz entre la Santa Sede y la República de Venecia, por eso paz. Y luego él es llevado con su congregación a Nápoles, que en ese entonces pertenecía al reino de las dos Sicilias, o sea a España. Y allí le querían dar una gran casa para vivir y él no quería. Aceptó vivir en una casa media abandonada en las afueras de Nápoles. Ahí veía él que la gente venía de los campos a la ciudad de Nápoles a poner talleres y no tenían dinero para ponerlo y que había muchos usureros. Y él crea las primeras cooperativas de crédito. De ahí surge el Banco de Nápoles que hoy existe. Entonces lo que vemos en Cayetano es un hombre con mucha creatividad, con muchas ganas, que confía en la presencia del Espíritu Santo y confía en la providencia de Dios. Entonces lo que me parece que San Cayetano hoy nos dice es que tenemos que tener la creatividad, la audacia profética, pero también la confianza en la providencia de Dios para bajar eso macro a lo micro y que entonces los recursos sean usados para que la gente tenga su propio trabajo, la dignidad del trabajo, de llevar el pan a la mesa, que esa es la alegría y la felicidad de todo ser humano. Y sí, hace más de 20 años, más de 20 años, sí, sí, sí. Sí, mucho más. Está difícil. Cada año peor es. A pedir y agradecer. ¿Sos fieles a San Cayetano? Sí, vengo de todos los años. Las dos cosas, agradecer, a pedir, por los que no tienen. Sí, para agradecer y pedir para mis hijos, todo, que nunca falte trabajo. No, esto para mí es mi abuela. O sea, yo de chiquita venía este día en especial y me quedó esa tradición y trato en lo posible de venir. Yo soy de Chesortu. Así que vengo tempranito, pero después más tarde es más complicado. No, vengo todos los años. Nunca me quedé sin trabajo. Le vengo a dar gracias por todo, por mi familia. He pedido como todos, por la paz, por la salud de la familia y los amigos.